Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de Glam Glow Gentle Bubble Daily Conditioning Cleanser. Este jabón o este limpiador del rostro diario es de la marca Glam Glow y es la burbuja suave acondicionador diario. Antes de empezar este video por favor regálenme un like y suscríbase a nuestro canal para ver más videos como este. Este Glam Glow, este jabón de limpieza para la cara a diario, lo recibí en mi cajita de BoxyCharm, pero no de este mes, creo que fue en BoxyLux. Ya, no estoy segura, pero creo que fue en BoxyLux. Y como le había prometido que yo no le voy a hablar de un producto a menos que yo no lo haya usado y me haya funcionado, o al menos que yo lo haya usado y no me haya funcionado, o sea, que yo no lo voy a usar por dos días y después le voy a decir oh, es súper bueno, tienen que comprarlo, bla, 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 y bla, 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 bla. No, ese no es el punto porque un producto o artículo o lo que sea, a menos que sea ropa, no funciona en un día. so con esto dicho ya vamos a continuar como pueden ver está completamente empty vacío no tiene absolutamente nada lo usé completo eso me duró como un mes o un mes y medio dependiendo si fue en boxeelux no duró más el último boxeelux fue en marzo la consistencia es muy buena y vamos a ver lo que ellos prometen lo que el glan glow promete de este jaboncito es tengo aquí sólo se lo voy a leer este limpiador acondicionador para lavar el rostro de todos los días es súper suave para la piel y para quitar el maquillaje y las impurezas diarias los aminos aminoácidos de la avena acondicionan la piel mientras que las burbujas suave limpian y disuelven el maquillaje mezclado con extracto de manzana vitamina e y teo tea oxy hojas de hojas de tel verde este limpiador espumoso suave inspirado en el aura de burbujas de arco iris es suave sin jabón no tiene petróleo no tiene alcohol no tiene silicona y es vegana vegano vegano y muchas cosas más ok eso que quita el maquillaje yes quita el maquillaje de una especialmente los labios rojos que es suaves y es suave y es acondicionador ya porque cuando te lavas el pelo y te pones acondicionador en el pelo siente tu pelo suave después del champú yo así mismo sentía mi cara suave después de lavarme las caras como dice que no tiene alcohol no tiene aceite pero después de eso sentía esta parte aquí de mi cara como media grasosa no se veía grasosa en el espejo por si la sentía son me imagino que es en la base del acondicionador no vi ningún cambio en mi cara pero sí sí quedaba limpia y me quitaba el maquillaje de una lo usé también varias veces con con mía smart y también trabaja muy bien con mía smart actual y trabaja mucho mejor con mía smart qué más y dicen que no tiene jabón no sé a qué se refiere a que no tiene jabón si alguien me puede explicar ese ching ahí se lo podría agradecer pero sí me encantó este jabón vale 28 dólares en sephora o glam glow punto com creo que se lo voy a poner ahí abajo para el que lo quiera comprar y sí creo que te limpia la cara y lo más bueno es que te quite el maquillaje o sea que muchas veces tenemos que usar agua tónica para quitar el maquillaje primero y después la mano la cara o usar otro tipo de jabón o algo para quitar el maquillaje primero y después a lavar nuestra cara esto lo tienes que hacer eso te puedes ir a lavar tu carita directamente con maquillaje y todo y te vas a hacer los vas a matar dos pájaros de un tiro entonces por eso me encanta y si lo compararía a ya de que tenga dinero lo compro yo no pero si lo compraría porque eso es un paso menos en la noche o sea no tienes que ponerte una cosa quiero quitar el maquillaje y después de lavar la cara y bla 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 entonces aquí matas dos pájaros de un tiro puedes ir y lavarte tu carita y quitarte el maquillaje al mismo tiempo con este solo jabón ahora yo sé que está esta colección no solo tiene jabón también tiene crema otras cosas más que sí me gustaría tratar la colección completa de esta marca de claro la colección alco iris que o chance o bobo pero si lo voy a tratar y esto sí me encantó y como pueden ver si está completamente vacío que no salió un chico que no estoy jugando entonces esto es todo por hoy espero que le haya gustado mi vídeo y si ustedes han usado esto por favor déjenlo en la cajita de comentario y si le encantó también y si no porque no le gustó y con eso de hecho ya nos vemos en el próximo vídeo regálame un like suscríbase en este canal por más vídeos como éste y nos vemos en el próximo bye